¿Cómo es un día tuyo? ¿Vos sos de ir a la empresa? Sí, todos los días. ¿Todos los días? ¿A qué hora? Vengo de ahí ahora. ¿Cómo es un día? ¿Te levantás a qué hora? Me levanto, depende del día. Si estoy en desarrollo, la fábrica arranca a las 6 de la mañana. Sí, voy a estar ahí atrás de... ¿Caés a las 6? Algunas veces, cuando estoy en algo muy puntual. Después de bolichos. ¿Dónde está la fábrica? En Almagro. En Almagro. Ahí está toda la familia. ¿Y vos dónde vivís? Yo a cambio de grano. A cambio de grano. ¿Vas a la fábrica hasta qué hora? Sí, hasta la tarde. Bueno, ahora estoy cursando derecho, así que hasta las 7 tengo que estar en la facultad. Y en algún momento meto un gimnasio. Claro. Por ahí ensayo, ensayé también a la mañana. ¿Qué hagan, hombre? ¿Sabes que sos re emprendedor? En vez de todo. Te puedo preguntar algo que no es para incomodarte ni nada, pero para mí mucha gente se lo pregunta en la casa. ¿Viste que uno tiende a decir, bueno, si yo tuviese la vida más o menos resuelta, no haría un joraca? Bien. Se tiende a decir, mucha gente dice, no es que es una ley general. ¿Vos lo decís, Pablo? A veces. No, no, claro. No, 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 bueno, pará, porque yo no lo estoy hablando por la gente. Sí. No, ¿qué onda esto? Por ahí, de verdad te digo, ¿es un motor para hacer más cosas? O vos tranquilamente podrías vivir de... Pero tener la vida resulta que es... Económicamente. Sí, pero... La vida está para hacer cosas. No tenía la necesidad de laburar como necesidad primaria. Sí, pero es un pensamiento medio mediocre. Es medio mediocre. Pará, pará. Aburrido. Pero bueno, bueno. Ahora, pensó que todos nos íbamos a embarcar. Pensó que todos íbamos a ese barco y nadie. Porque al contrario, porque me estaba buenísimo. No, pero capaz hasta podés tomar riesgos mayores, digo, ¿no? Porque no tenés la presión de llegar a fin de mes. Entonces podés capaz jugar más. Si vos tenés que llegar a fin de mes, te quedás en lo llano y lo seguro. Sí, pero pará. Pero él, evidentemente, vos estás todo el tiempo haciendo cosas. No sé si no sos... No, por ejemplo. No tiene la necesidad de estudiar derecho, por ejemplo. Claro, por eso. Lo está haciendo porque también necesitás una zanahoria que persiguen en la vida. Si no, ¿qué haces? Ah, bueno, también. Pero algún día me tendré que acercar solo de la empresa y hay que saber lo más que se pueda. ¿Cómo está conformada la familia? Porque son... Bueno, Ricardo era...